existen animales que se ganan el terror de las personas, a veces justificado y en otras irracional, esto cae sobre todo en los insectos y aún más en los arácnidos, estos últimos que son diferentes a los insectos, cubren varias características importantes que ocasionan un miedo a las personas que muchas veces al verlos, caen en una pesadilla en la vida real, su singular forma, con extremidades alargadas, hacen que tengan un movimiento calculado, el saber que la mayoría son venenosas, su tamaño y velocidad que les permite escaparse de la vista y la biodiversidad de los arácnidos, les da una amplia variedad entre arañas, escorpiones, garrapatas y los que comprenden el vídeo de hoy, los silúfugos o comúnmente llamados arañas camello, así que te invito a que te suscribas para conocer más características de los animales y documentales para aprender más de ellos. este grupo es muy particular, los cuales reciben múltiples nombres comunes, como escorpión de viento, arañas solares, arañas camello y así, todos hacen referencia a los demás arácnidos, pero estos distan mucho de las arañas y los escorpiones, comparten ciertas similitudes, como tener un cuerpo dividido por dos regiones, el cefalotórax y el opistosoma, en su ciclo de vida, estos no tienen cambios importantes y solo se ve modificado en cuanto a su tamaño de juveniles adultos, presentar un par de queliceros, los cuales tienen una forma muy particular y cuentan con 4 pares de patas funcionales, si uno los ve presentan 5, pero el primer par de apéndices no son patas, sino pedipalpos muy largos que tienen otra función, de los cuales se les conoce mil especies, repartidas en 153 géneros diferentes, por lo general habitan en zonas áridas como desiertos y matorrales en todo el mundo, con excepción de la antártida y australia, los cuales llegan a medir unos 12 a 15 centímetros, siendo animales carnívoros u omnívoros dependiendo la especie, esto es una de sus principales diferencias, ya que las arañas y los escorpiones son enteramente carnívoros, pero aun así son animales que al verlos causan un infimo miedo, lo cual es muy injustificado. debido a que son depredadores muy agresivos y llegan a cazar serpientes, roedores, lagartijas, las cuales son atrapados con sus queliceros, que cuentan con 2 articulaciones, para que se entienda mejor funciona como las pinzas de un cangrejo o las patas delanteras de una mantis, en cada división articulada presentan protuberancias duras en forma dentada, con su fuerza tienen la capacidad de desgarrar la piel o romper las plumas y hasta romper huesos pequeños, por lo que las presas mueren cortadas y aplastadas, pero aquí viene su primer mito y es que al asociarlo con las arañas y los escorpiones se dice que ellos son venenosos, cosa falsa, ninguna especie de estos cuenta con glándulas venenosas que le facultan la inyección de veneno, aun cuando su apariencia de la ilusión de todo lo contrario, de hecho su morfología cumple la función de disuadir a depredadores de ellos, para que piensen que son peligrosos y eso funciona con el ser humano, debido a los rasgos llamativos con los que podemos asociarlos, a esta condición se le llama aposematismo, obvio estos al sentirse amenazados recurren a defenderse y a utilizar sus queliceros para agredir a una amenaza, como cualquier otro animal y de hecho al recibir un pellizco de ellos es muy doloroso, pero solamente se queda en la molestia, ya que no inyectan toxinas a su agresor, de hecho prefieren recurrir a efectuar sonidos con estos apéndices al chocarlos para producir chasqueos con el fin de intimidar antes de pelear. su primer par de extremidades que también pueden estar en la región caudal, son aparatos sensoriales similares a las antenas, esto les ayuda a detectar muchas cosas, ya que por lo general los tienen alzados y les permite identificar obstáculos al alimentarse o para luchar, sobre todo ante otros congéneres, mientras que las posteriores les ayuda a moverse, de hecho se mueven sumamente veloces, desplazándose a 16 kilómetros por hora, en comparación a otros vertebrados terrestres son rápidos, lo que provoca que la gente al verlas correr se lleven un gran susto, lo que provoca que tengan muchos mitos, desde el antes mencionado, veneno del cual carece, no pueden inocular, no presentan crecimientos como las orugas, ni su sangre es toxica, si le ha acarreado muertes injustificadas de mascotas, hasta su tamaño puede ser alterado y pensar que son más grandes de lo que realmente son, lo cierto es que solo su apariencia, tan desagradable para la vista de las personas, son su principal pecado, que puede provocar que mueran injustificadamente, lo mismo pasa con los caras de niños o grillos de jerusalén, a pesar de tener rasgos muy impactantes, los consideremos feos, pertenezcan a los arácnidos no son peligrosos y uno puede aprender mucho de ellos, siendo guerreros del desierto con mucha fuerza y velocidad, esas son las arañas camello. estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí, pero espera no te vayas, te dejo 2 vídeos que te pueden interesar, este es el último vídeo que creamos y este de aquí arriba es un vídeo que te puede interesar, donde hablamos de las diferencias entre los arácnidos y los insectos, aquí podrás suscribirte y en esta parte descubrirás videojuegos que jamás has visto, nos vemos pronto.